Igual que hice yo, y está trabajando con la misma persona con la que yo empecé a hacer teatro. Él diría, la vida rima. Entonces creo tanto en eso, porque la vida son como ciclos que no te das cuenta y de repente son ciclos que se vuelven a cerrar casi en el mismo sitio. El hecho de que vuestros hijos hayan elegido también caminos paralelos a los de los padres ¿significa que no has hecho excesivas cosas de las que te tengas que avergonzar? No, yo creo que justamente han elegido esta profesión porque han visto como nos desenvolvíamos en ella lo felices que nos ha hecho esta profesión. Entonces claro, si ellos desde pequeños ven que eres feliz haciendo un trabajo que por muy duro que sea te da lo mismo, que sales a las 5 de la madrugada a rodar esas horas intempestivas y sales con alegría porque te apetece llegar al lugar, encontrarte con tus compañeros dime tú cuántos trabajos hay así, que tú vayas con esa alegría a las 5 de la mañana y que no tengas que ir a las cocheras a abrir un autobús a recoger gente con la cara hasta aquí de larga. Es una alegría esta profesión. ¿Cómo no van a querer dedicarse los chicos? Todos los que me estén oyendo en este momento dirán, joder, yo me apunto. Así para triunfar en el teatro, en el cine, en la televisión, cantando ¿has tenido que acostarte con mucha gente o no has tenido que acostarte con nadie? ¿Has hecho lo que has querido tú hacer en el momento que has querido hacerlo? He hecho lo que he querido en cada momento. Hombre, a veces tienes que hacer renuncias, eso pero siempre, en toda la vida. Y dices, ay, qué duro, qué duro a veces. Pues yo esto, no sé, me hubiese gustado hacerlo de otra manera. Y las circunstancias o porque hay una persona por encima que decide que no puedes hacerlo de esa manera. Bueno, te tienes que amoldar también. Pero yo he hecho en cada momento y lo que sí aprendí desde muy jovencita una de las cosas que más cuesta aprender es a decir no. Es lo que más cuesta, fíjate. Y sobre todo cuando eres muy joven. Y no en el sentido de decir no a propuestas indecentes que te puedan hacer cuando eres jovencita, que te las pueden hacer aquí y siendo panadera y estando en una zapatería como vendedora. No, decir no a la cantidad de cosas, de propuestas que te hacen que tienen que ver con cómo tú concibes la profesión y qué cosas estás dispuesta a hacer y qué cosas no estás dispuesta a hacer. Yo soy una persona muy pudorosa. Y siempre he tenido mucho respeto, primero por mi vida y luego por la vida de los demás, sin lugar a dudas. Y entonces, ese respeto que he tenido por mi vida me ha hecho renunciar a muchas cosas y decir no a muchas cosas. ¿Por qué has elegido a Javier Limón como productor del disco? Porque es un encanto. Me parece, primero, un músico integral, buenísimo músico. Había escuchado todos los trabajos que había hecho él anteriormente. Teníamos amigos comunes y continuamente nos mandábamos mensajes de cómo me gustaría trabajar con Ana, trabajar con Javier, cómo me gustaría. Y por fin, este verano pasado, empezamos a hablar. A él le gustaba mucho la idea de trabajar juntos, a mí también. Empezamos a escribirnos, a hacer las canciones, todo lo que yo iba apartando, las canciones que tenía apartadas, se las iba pasando. Me parece que ha hecho un trabajo de producción estupendo, porque ha hecho un trabajo que suena muy fresco, que tiene la virtud de que da un poco la sensación de que está tocado en directo. Y creo que ha hecho ahí un buenísimo trabajo de entendimiento de las canciones. De esas trece canciones, hay la primera, que a veces bebe, en cambio el primer single, el primer sencillo, el que está sonando ahora en todas las radios, en todos los sitios, es de Joaquín Sabina. No tiene una cosa, no tiene mucho que ver una cosa con la otra. No, y además yo no los elijo, porque seguramente no sabría elegir. Entonces, hay alguien en la compañía que decide que tal canción es la mejor para abrir un poco las ganas del disco, y a mí me ha parecido bien. Ahí yo siempre pienso que si hay gente que se dedica a eso y le pagan por eso, es porque sabe evidentemente más que yo. Lo debe hacer mejor que yo. Oye, ¿y qué es un año sabático? Pues, a ver, no lo sé. De la música te lo... sí que te has tomado varios. Bueno, me he tomado algunos, a ver, algunos veranos sabáticos, algunos veranos que no he hecho gira, pero yo creo que así como un año sabático de estar sin hacer nada, y cuando digo sin hacer nada significa también no pensar en la música, yo creo que no me lo he llegado a tomar, porque puedo no haber hecho gira ese año, pero sí he estado ya pensando en proyecto para el año siguiente, para hacer disco, para grabar disco. Yo espero, no sé, cuando sea más mayor que me pueda tomar muchos años sabáticos, no mucho, porque en una de esas, te tomas a esas edades un año sabático y ya no vuelves. Entonces, a los años sabáticos conviene tomárselos cuando eres más joven. ¿Y cómo se lleva? ¿Cómo se compagina el ser madre, el ser esposa, el trabajar tanto tiempo fuera? ¿De dónde se saca el tiempo? Si las mujeres os quejáis siempre de que no hay tiempo para... ¿Cómo ser mujer y no morir en el intento? Sí, claro. Cuando yo leí esa novela me sentí tan identificada. Pues mira, se saca tiempo y acosta muchas veces de sentirte culpable en muchos momentos, porque hay momentos que te has perdido de tu vida familiar, de tus hijos, de tu relación con tu compañero o compañera. Lo que ocurre es que yo creo que si los dos se dedican a lo mismo, ahí hay una mayor comprensión. Hay una mayor comprensión con este desfase de repente que tenemos de horarios, que nos acostamos, nos podemos acostar tardísimo o incluso estar trabajando toda la noche. O dormir durante el día, comer a 10 horas, no comer, salir corriendo de un sitio para otro. Pero eso es más comprensible cuando los dos se dedican a lo mismo. Yo he intentado, vamos a ver, no hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero claro, sí me ha importado realizarme en mi profesión. O haciendo teatro, o haciendo cine, o cantando. ¿Qué ocurre? Pues que luego he sacrificado cosas que para mí no han sido un sacrificio. Pues por ejemplo, en lugar de salir a tomar copas y a cenar por ahí y tal, pues he preferido todo eso, hacerlo en mi casa, porque así me daba la posibilidad de estar en mi casa, de estar con mis hijos. Entonces, he sacrificado cosas que finalmente para mí no eran sacrificio. Pero dejas de hacer cosas porque quieres abarcar mucho, claro. Y el tiempo dura el que dure, una hora tiene lo que tiene. Sí, no hay otra, no hay otra. ¿Y estás de acuerdo en que cuando, en la medida que nos vamos haciendo más mayores, nos volvemos menos exigentes? A ver, no, no, yo creo que, por lo menos yo creo, en mí soy igual de exigente o quizá más de lo que era antes. Pero hay una exigencia, yo creo que exiges mayor calidad. Es decir, yo me exijo mucho y me gusta que la gente se exija a sí misma. Y cuando trabajo en equipo, quiero que den lo máximo, si yo estoy dando lo máximo. Y me he dado cuenta de que hay que pedir a esa gente de la que estás rodeado, calidad en lo que hacen. Es decir, no ser marrullero, esto me vale. Ah, ya está, no. Si tú estás haciendo el labrado de este vaso, coño, pues procura que esté bien hecho. Pero bien terminado. Y esto me ocurre ahora, que soy mayor. Claro. También has hecho opinitos como directora. No soy directora. Pero ¿eres más mandona o eres más mandada? Soy más mandada. No se me da bien lo de mandar. Fíjate, yo sufría mucho porque tuve un equipo más grande.